Amor, soy tu esposa y voy a ser sincera contigo, no eres un tipo rudo. Yo no tengo que ser un tipo rudo para ser un tipo rudo. Solo tengo que cambiar mi voz, hacerla así, más profunda, y ser así de estereotípico. Sí, cielito, y te sale de maravilla. ¡Bruja, no me des la espalda! ¿Qué acabas de decirme? ¡Grosero! No, no, era solo una broma, solo estaba bromeando. Buenas noches. Buenas noches, amorcito. Vamos de nuevo. De nuevo.